El automovilista terminó con una descomunal pelea a combos y patadas en Santiago Centro. Hasta un adulto mayor fue agredido en esta inusual riña supuestamente detonada por una mala maniobra de uno de los conductores involucrados. En el momento que yo saco mi teléfono para grabar, ya la pelea está en pleno. Festival de combos y patadas entre automovilistas que este Casanoticias registró 10 para las 8 de la mañana de este miércoles. Una pelea en medio de la calle que habría comenzado por una maniobra poco cuidadosa de un colectivero. Unas personas corrían al lado de un colectivo. Esas personas golpean el vidrio del conductor. Cuando le golpean el vidrio, dice, ten más cuidado, ten más cuidado, nada más que eso. Palabras que bastaron para comenzar esta pelea que terminó involucrando a varios otros automovilistas. Luego de que los involucrados se aproximaran a este auto blanco aparentemente nuevo, sus ocupantes también se suman a la escena. Cuando se dan cuenta que el auto está bollado, ahí se vienen todos y empiezan a pegarle. Cae una persona adulta mayor al piso y creo que es la persona que sale más damnificada. Lo más divertido de todo es que el colectivero, que es quien está involucrado en primera instancia, toma su auto y se va. Efectivamente, se escabulle sin que el resto de los involucrados se percate. Ellos continuaron con su mocha por una bollón hasta que Carabineros llegó al lugar. Pelea en la vía que no es poco común. Manejar por Santiago en las últimas semanas del año, ciudad que para muchos ya está colapsada de autos, es un pasaporte directo al estrés. No es terrible, la gente imprudente, no respeta nada. Uh, estresante, estresante. Crecidad siempre, siempre. Los insultos, los gritos, la gente tira el auto encima. Se bajan y las patadas al auto. Tal como en este video captado por otro Casanoticias, aquí ni siquiera hubo aparentemente un topón detonador de la histeria. Solo un enfrentamiento verbal de un conductor y una conductora quienes terminaron así. Comportamientos agresivos al volante que se comienzan a repetir aún más en esta época. Según los especialistas, de diciembre a marzo el estrés en esta parte del mundo aumenta más que en cualquier otro lugar del planeta. Por un lado están las fiestas de fin de año, el cierre de los años académicos, las vacaciones propiamente tal, el inicio del año escolar, muchas veces el pago de impuestos, de patentes. Y eso va generando entonces un desgaste emocional y una situación de irritabilidad. Irritabilidad que los conductores muchas veces terminan descargando la vía y ante el más mínimo estímulo, una conducta agresiva al volante de la que cada vez más santiaguinos son testigos y víctimas.